Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un arreglo muy interesante para los aficionados a la química y también para el taller. Se trata de un mechero a alcohol pero con una llama a presión tipo mechero de Bunsen. Los mecheros de Bunsen que se usan en los laboratorios son de este tipo y van a gas, pero bueno nuestro invento funciona con alcohol de farmacia. No se vayan, que ya empezamos. Hace algún tiempo hice un vídeo de un soplete alcohol parecido a lo que vamos a hacer hoy, pueden verlo en la i. El que fabricaremos hoy me gusta más que este de la tarjeta, ya que la llama a presión sale hacia arriba, tal como un mechero de Bunsen y no hacia un costado. Para fabricarlo necesitaremos los siguientes materiales. Un aerosol vacío, 10 centímetros de caño de cobre de 8 milímetros de diámetro, masilla epoxi, algodón y alcohol fino de farmacia. Bueno, también pueden hacerlo con un frasco de vidrio con tapa metálica, pero bueno, yo prefiero hacerlo con todo completo de lata. Abrimos el aerosol previo a verificar que no tenga nada de gas en su interior y cortamos más o menos a unos 4 centímetros de la parte superior y a unos 3 centímetros del fondo. Agujereamos en la tapa dos perforaciones de 8 milímetros. La del centro, bueno, ya va a estar hecha y es donde iba la válvula del aerosol. Las dos perforaciones son equidistantes de la central, mas o menos a unos 2 centímetros y están alineadas. Algo como vemos ahora. Al caño de cobre lo vamos a doblar en U y bueno, tienen que hacerlo con cuidado para que quede una curva lo más perfecta posible, sin que se aplaste en el doblez. Los brazos de la U deben quedar separados más o menos unos 4 centímetros. Justo a la mitad de la U, por el lado, digamos, externo, acá donde ven, vamos a hacer un agujero con una mecha de 1,5 milímetros. Si lo hacen más chico, la llama se va a volar, habrá mucha presión y se va a volar la llama. Y si lo hacen más grande, no tendrá demasiada presión. Así que les recomiendo que hagan este agujero de 1,5 milímetros, que ahí va perfecto. Insertamos los brazos de la U en la tapa y los fijamos con masilla epoxi. No, 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 no. Tiene que quedar como se muestra ahora. A un costado de la tapa vamos a hacer también una perforación de unos 2 milímetros para evitar cualquier presión interna en el interior de la lata que pueda resultar peligrosa. Para poder encajar ambas partes vamos a cortar del mismo aerosol de la lata que nos sobró un aro de unos 4 centímetros de ancho. Y luego de abrirlo lo pegamos a la lata que tiene la U de cobre. Lo podemos pegar con cianoacrilato o bien lo podemos soldar con estaño. Después lo podemos asegurar con cinta si queremos. Yo lo aseguré con esta cinta de aluminio. Bien, ahora vamos a rellenar con algodón los brazos de la U. y también vamos a fabricar una mecha para el caldeador central, también con algodón. Bien, llenamos el caldeador central, también con algodón el caldeador central. Vamos con alcohol fino. Vean que el algodón empape bien todo, quede bien empapado en alcohol antes de prenderlo. Y bueno, y ahora hacemos la prueba. Se enciende la mecha central y a los pocos segundos comenzará a salir el alcohol gasificado por el agujerito que tiene la U. Fácil, la llama alcanza 15 centímetros y va muy muy bien hasta para doblar vidrio. Vean cómo funciona. Bueno, está muy bueno este mechero. Estuvo corto el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, manita arriba y compartir. Si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo picando en el logo donde está indicando la flechita. Acordate de marcar la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos. En la trivia de la semana pasada, la imagen que ven ahora mismo era de una pinza de electricista para doblar caños. Los primeros en acertar la respuesta fueron el amigazo Pablo Picassoiza, un seguidor de los más antiguos del canal, y Ricardo Bianco, a quien también he nombrado muchísimas veces en esta sección. Y el primer comentario fue de The Electric Man. Bueno, un afectuoso saludo para los tres y muchas gracias por participar. Gracias de veras a todos los que comentan y están pendientes. Hoy hay que decir de qué se trata esto que ven ahora. Les recuerdo a quienes quieran colaborar con esta sección pueden hacerlo enviándome las fotos o los videos a mi cuenta de Facebook o al correo electrónico que figura en mi canal de YouTube donde dice Más Información. Recuerden siempre que deben ser fotos y videos propios, no vale sacar de internet. Y bueno, también si quieren colaborar con las traducciones se les agradecerá mucho. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante.